Hola Guerreros y Guerreras, yo soy Roberto y Nathan Valladares Guerrero y hoy estoy aquí para hablarles sobre las tendencias de YouTube y cómo aplicarlas en sus propios canales ahora, yo les hablo en mi experiencia porque tengo más de dos años creando contenido en esta hermosa plataforma y puedo decirles que he visto muchísimas tendencias venir y pasar pero también he aprendido muchísimas cosas a lo largo del camino Guerreros y Guerreras lo primero que se debe tener en cuenta es que las tendencias de YouTube cambian constantemente lo que es popular hoy puede no serlo mañana así que es importante estar al tanto de lo que está sucediendo en la plataforma una forma de hacerlo es seguir a otros creadores de contenido exitosos y ver qué tipo de contenido están produciendo esto te dará una idea de lo que está funcionando en este momento sinceramente chicos, un ejemplo, los videojuegos los videojuegos es algo increíblemente muy bonito pero aquí vamos al siguiente punto sin embargo no solo se trata de copiar lo que otros están haciendo es importante agregar tu propio toque personal y ser auténtico eso es lo que yo les digo estoy grabando aquí frente a la cámara y de verdad chicos que es algo que me gusta muchísimo y de verdad chicos que es algo que grabo a veces no queda el video a veces si queda, a veces vuelvo a grabar y así estoy y debes de ser auténtico ahora, los espectadores pueden detectar cuando alguien está tratando de imitar a otro creador así que asegúrate de ser tú mismo y mostrar tu personalidad única en tus videos eso es lo que estoy haciendo guerreros y guerreras eso es lo que estoy haciendo grabar así, grabe lo que grabe vuelvo a grabar, vuelvo a grabar y de verdad chicos que es algo que disfruto muchísimo aunque no parezca que a veces me estreso pero estoy aquí grabando porque es lo que me gusta hacer y es algo que disfruto muchísimo ahora, otra tendencia muy importante en YouTube es la colaboración con otros creadores de contenido trabajar con otros te permite llegar a una audiencia más amplia y también puede ser una gran oportunidad para aprender de otros creadores de contenido profesionales si guerreros y guerreras esto es muy importante pero hace un tiempo yo también quise hacer una yo también estaba buscando gente para hacer colaboraciones y alguien que admiro mucho y que respeto mucho y que admiro mucho me dijo que yo debía si era de hacer colaboraciones debía grabar con alguien que tenga mi misma cantidad de suscriptores pero no encontré y de verdad chicos que es algo muy importante ¿por qué? porque va a ser beneficioso para ambos ahora, otra tendencia importante en YouTube es la colaboración con otros creadores trabajar con otros te permite llegar a una audiencia más amplia y también puede ser una gran oportunidad para aprender de otros profesionales busca creadores de contenidos similares y propone una colaboración que sea beneficiosa para ambos ¿ven? eso es lo que les estoy diciendo tiene que ser beneficiosa para ambos porque un creador de contenido gigante con un creador de contenido chiquito el creador gigante puede traer muchísimo flujo de audiencia a este creador chiquito pero ¿qué le va a dar del creador chiquito al creador grande? no hay una... ¿cómo les digo? no concuerda a la información de verdad chicos que no concuerda ahora, además no te olvides de la importancia del SEO Search Inking Optimization en YouTube esto significa optimizar los títulos, descripciones, etiquetas para que tus videos sean más fáciles y más visibles de encontrar en la búsqueda de YouTube investiga las palabras clave relevantes con el contenido palabras clave que sean relevantes y que concuerden con tu contenido para usarlas estratégicamente en tus metadatos los metadatos guerreros los metadatos guerreros y guerreras es algo muy importante sinceramente que sí pero hay veces que yo no pongo ni etiquetas la descripción no la pongo tan centrada los títulos los títulos tengo que estar buscando información sobre eso para sacar el título y es algo muy complicado y sí guerreros y guerreras lo acepto yo no aplico lo del SEO en YouTube simplemente grabo el video, lo edito y lo subo y ya ahora por último pero no menos importante recuerda que YouTube es una plataforma visual asegúrate de que tus videos sean atractivos y estén bien editados utiliza música y efectos de sonido para mejorar la experiencia de visualización de los espectadores eso es lo que estoy trabajando guerreros y guerreras estoy trabajando muy duro por tener una mejor edición estoy trabajando muy duro guerreros y guerreras para que el contenido llegue donde tenga que llegar y tengo que buscar muchísimas cosas para editarlos los videos y de verdad chicos que me gustan muchísimo como quedan pero sí guerreros y guerreras a veces me cuesta editarlos de verdad chicos que yo estoy trabajando muchísimo por mejorar la edición del video bueno en resumen para tener éxito en YouTube bueno en resumen para tener éxito en YouTube y seguir en las tendencias debes estar al tanto de esto ay otra vez en resumen para tener éxito en YouTube y seguir las tendencias debes estar al tanto de lo que está sucediendo en la plataforma ser auténtico colaborar con otros creadores optimizar tu contenido para las búsquedas y crear videos visualmente atractivos ahora es tu turno de aplicar estos consejos y crear contenido increíble lo del CEO guerreros y guerreras son cosas que yo no aplico de verdad son cosas que yo no aplico como les digo agarro grabo el video lo edito y lo subo pero sí guerreros y guerreras es importante editarlos muy bien para tener un contenido increíble ahora espero que haya sido útil no te olvides de darle like y suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video nos vemos en un próximo video guerreros y guerreras pero antes de irme los dejaré con un video o con una noticia sobre un videojuego muy importante guerreros y guerreras y estará a cargo de Uluekat y bueno guerreros y guerreras adiós ah por cierto antes de irme si te molesta que haya grabado el video prácticamente como un robot es porque quise traerles algo de contenido interesante este es el guion este es el guion guerreros y guerreras este es el guion no sé por qué se ve así feo no sé por qué se ve rara la cámara y de verdad chicos que es algo que me gusta mucho trabajar pero bueno los dejo con el video de las noticias con Uluekat adiós la imitación de Telastofus es eliminado de la ESOP de Nintendo por Sony así como lo lees una copia de Telastofus se coló en la ESOP de Nintendo Switch el nombre del juego este last tope de Sony Survival fue recientemente eliminado por Sony tanto el juego como los trailers en YouTube fueron eliminados y Nintendo y Sony han dado comentarios el estudio de esta copia es West Connection Limited un desarrollador que ya tiene varios juegos en la ESOP pero con este último se pasaron de descarados si bien ya no existe en la tienda los que lo compraron aún pueden jugarlo y descargarlo esto es uno de los curiosos casos que sucede en el mundo del gaming Telastofus es un videojuego de terror acción y aventura desarrollado por la compañía estadounidense Nautido y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013 la trama describe las vivencias de Joel y Egie un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas su desarrollo comenzó en 2009 poco después del lanzamiento del anterior juego de Nautido Uncharted 2 El Reino de los Ladrones y recayó en Bruce Straley y Neil Brutman 1 uno de los aspectos centrales de la narrativa del juego viene dado por el vínculo entre sus protagonistas dos interpretados por los actores Troy Baker y Asley Johnson algunas de las influencias que permitieron establecer ciertos conceptos de Telastof los incluyen el documental Planeta Tierra 2006 Los Libros La Carretera 2006 El Mundo Sin Nosotros 2007 y City of Tienes 2008 así como las películas No Country for All Men 2007 y Gravity 2013 Gustavo Santaolalla André O'Gurés Antony Caroso y Jonathan Mayer estuvieron a cargo de la composición de la banda sonora De igual manera gozó de considerables ventas que lo ubicaron como la mejor recepción comercial de un juego original desde LA Nueve en 2011 y el título más rápidamente vendido de la consola ese año además de obtener más de 240 premios en su haber como el mejor juego del año pasado un tiempo Naughty Dog distribuyó varios paquetes de contenido descargable que amplían el contenido original entre los cuales sobresale Telastofus Left Bane que relata las vivencias de E.G.E. y su mejor amiga Relay antes de los sucesos de Telastofus punto a mediados de 2014 se estrenó Telastof Us Remastered una versión mejorada para PlayStation 4 19 y 2 años después se anunció la secuela Telastofus Part 2 que fue estrenada el 19 de junio de 2020 a principios de 2020 anunció el desarrollo de una serie de televisión a cargo de Druckmann Cry Machine cuyo estreno ocurrió en enero de 2023 y de Fuentes